Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy voy a hacer el Jungle Tour. Es una actividad donde voy a manejar mi propia lancha. Espero no terminar en el fondo del mar porque va a ser mi primera vez manejando. Y bueno, también vamos a visitar el segundo coral a Recife más grande del mundo y un museo submarino. Va a estar bastante divertido. Acompáñenme. Me dieron mi equipo para ir a la actividad. Chaleco, aletas y también el equipo de snorkel. Estoy lista. Bienvenidos al Jungle Tour Adventure. Déjenme presentarme. Mi nombre es Roy. Yo voy a ser su guía en el transcurso del paseo. De cariño me puedes decir papi chulo, para las damas, los caballeros, Latin lover. Durante el trayecto del paseo necesito que me sigan en una sola línea. Vamos a mantener una distancia durante la navegación cuando estemos navegando a máxima velocidad, aproximadamente de 15 a 20 metros. Por cuestiones de su seguridad y la de los demás, yo siempre recomiendo no jugar con las embarcaciones. Eso quiere decir no zigzaguear, arrebasar o manejar de los costados. Porque en las embarcaciones no hay frenos. Yo les voy a enseñar zonas muy bajas donde vamos a encontrar algunas personas nadando, pescando o algunos locos se están saltando de los puentes. Algunos borrachos. ¿Sale? Cualquier problema con el motor yo les puedo ayudar. Eso quiere decir si pierden velocidad o el motor se apague. Cualquier daño hacia la embarcación ustedes tendrán que apagar. Para evitar todo este problema donde vayamos nosotros ustedes van a ir a la velocidad que vayamos nosotros. ¿Sale? Perfecto. Bueno, con la mano izquierda van a controlar el volante, con la mano derecha van a controlar la palanca. ¿Ok? El volante trabaja similar que el auto. Lo que es izquierda o derecha es lo mismo. Como simplemente cuando estemos navegando a la izquierda o yo de una vuelta, hay que regresarlo al mismo lugar donde yo estoy navegando sobre la línea. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, aquí la palanca es neutral, alto. Para empezar a avanzar necesitamos levantar y empujar hacia enfrente. Aquí ya está avanzando despacio. El levantar es para quitar el seguro que está ingresado. Si no, no lo van a poder mover. ¿Ok? Arriba y hacia enfrente. Ya está navegando despacio, rápido, máxima velocidad completamente hasta el fondo. Damos marcha atrás para disminuir la velocidad. Rápido, despacio, neutral. En dado caso que usted sienta que va a chocar la embarcación de enfrente, pues yo utilice la reversa una vez más. Es hacia arriba y para atrás. Muy sencillo. Exactamente. Muy sencillo. ¿Cómo van a saber que vamos a cambiar la velocidad? Durante el trayecto del paseo tenemos estas señales que hacemos con las manos, ¿por qué no contamos con radio o teléfono a bordo? Si tienen algún problema con la embarcación, ustedes no se encuentran bien. Primero dejamos la palanca neutral. Cruzamos las manos. Esto significa auxilio, socorro, ayuda. Se cayó el camarógrafo. Vamos rápido. Una vez más. ¿Ok? Rápido, despacio, acercarse, alto, ayuda. ¿Ok? Usted manos en los controles, una mano en el volante, la otra mano en la palanca. No disminuya la velocidad si yo no se lo indico, no se salga de la línea para que no sienta más el golpe. Y el copiloto, necesito que en cuanto vean mis señales, tiene que repetir, pasar las señales que yo estoy haciendo para la siguiente embarcación que venga del paseo. ¿Ok? Uno maneja de ida, otro maneja de... Sí. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? No, todo muy claro. ¿Todo claro? Sí, muchas gracias. Lista para manejar este bote. Voy a hacer la Sugar Mommy. No, todo muy claro. 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 ¡Si, muchas gracias! El esnol que se hace dentro del área de cuerdas que vemos en la parte de enfrente, todo el área que se aprecia es el coral, es el arrecife, vamos a nadar alrededor del arrecife por encima de ellos, pero no hay que pararse, no hay que caminar, mucho menos conservar algo, en dado caso ustedes rompan el arrecife, este se muere y viene creciendo cada 100 años, cada 80 años. Conchas, caracoles, estrellas de mar, mantarrayas, barracudas, nos vemos y adiós. Por su seguridad no naden detrás de las embarcaciones, no se mantengan de este lado, cuando vayamos ahí yo les voy a hablar para ayudarlos a subir. Bueno ya tienen experiencia del esnol que le está listo, ya está listo, ya está listo. y ¡Gracias! 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 Ahora voy a comer comida de mar en Crab House. Vamos a ver qué tan rica es. Esa es la mariscada. Es media libra de cangrejo, media libra de langosta, media libra de king crab. Y media libra de camarón. Es muy importante para mí que se suscriban, activen la campanita, si te gustó el video compártelo y darle like.